Vamos, ¿eh? ¿Cómo vamos, querido? ¿Bien? Y aquí estamos, aquí estamos, realmente. Sí, 553 el dólar, vamos, qué fiesta, ¿eh, mamita? No para, no para, no para. Full marken, ¿eh? Sí. Está muy difícil, muy difícil. Con todo, ¿eh? Y bueno. No, no. No, y además, Nelson, acordate que se dijo el fin de semana que entre jueves y viernes se iban a anunciar los términos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, claro, 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 claro. Y bueno, estamos a jueves. Sí, ministro, ¿cuándo? ¿Ministro, cuándo? ¿Mañana? Sí, jueves, era la sexta. ¿Ministro, maza? Mañana es viernes. Sí, sí, sí. Usted está en la gira federal. No está muy preocupado por lo que pasa acá, me parece. Claro, claro, claro. Ponele que no, el sábado. ¿Qué pasa? El sábado sin haberla. No, el pago fácil, el pago fácil está abierto. El domingo. El pago fácil está abierto. Y porque el vencimiento es el viernes, dicen. Sí, claro, claro. Mañana vence. Mañana vence. ¿Cuánto es? ¿2.400 o 1.300? Sí, sí, sí. Ahí. Me sobraron justo unos patacones. Sí. No. No, de la época de... Bueno, ojo que ahora el fondo agarra lo que sea. El fondo agarra lo que sea. Sí, claro, claro. Por ahí... Bueno. Ponele que el viernes de la semana que viene... Sí, sí. Vamos a volver a decir que estamos cerca de un acuerdo. Ahí está, bueno, bueno. Está muy bueno. Hay que reconocerle cómo estiró con ese verso, ¿no? Qué mágica. Cómo estiró con ese... Qué mágica. Te decían, el domingo de la noche te decían, viaja el viernes que viene, masa. Qué buco. Y el jueves te decían, no, no, se le complicó. Eh, claro, Carlos. No. No. Dale que va, no. No, vamos a ver que la gente acá con Carlos Meconia está embelezada, porque le genera la esperanza de las soluciones. Eh, claro. Sí, sí. No, yo no soy el que las tiene que dar. Claro, claro, claro. Pero en el futuro usted las tiene. No, 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 pará. No, claro, claro. Voy a meter. Eh. No, claro, pero usted se... No, hay que vivir el hoy. Claro, muy bien. De acá a diciembre. Claro, sí. Hay alguien que tiene que responder por los platos rotos. Sí, claro. No, claro, claro. Eh, no. Los que nos van a dejar para diciembre. Después tenemos que venir con la gotita nosotros, no. Alcanza con la gotita, no. Otra vez la misma. Otra vez la misma de siempre, Carlos. Otra vez, Carlos. No, mire que la gente va a estar esperando. ¿Qué pasa, Willy, que hay guerra de encuestas? Está muy bravo, Carlito. Está muy bravo, está muy bravo. ¿Qué operadas están las encuestas? Pero... Está muy discutido, ¿no, Willy, el tema de encuestas? Está todo muy opinado, porque la presencial y la no presencial... ¿Cuánta plata está corriendo ahí, no? Mamita, ¿eh? Exactamente. ¿Cuántos nombres están arruinándose, no? No, y la mejor de todas es, bueno, ¿Quién es mejor candidato para ganarle a más o mejor candidata? Ah, mire. ¿A dónde van los votos de uno y otro? Totalmente. A mí, lo que no me deja... Hay gente que se está haciendo millonaria. Sí, sí. Te voy a decir que no me deja de sorprender, Willy, es que después de tantos fracasos, decís, pero esto no va. Los siguen contratando y siguen haciendo plata. Es una cosa impresionante. Y bueno, es así. Sí, esto desde Nelson, desde los tiempos más antiguos, siempre se ha creído en los oráculos. Totalmente, totalmente, estamos con todo. Y los magos, ¿eh? ¿Qué pasa, puto? Magos en la política. Quique se debe acordar de los magos que hemos tenido. Claro, Chiche te acordó de los magos de la política. Chiche te puede acordar de todo. Chiche en el jardín te acordó de todo. Sí. Sí, el monstruo. Javier Otaegui había un... ¿Te acordás de Javier Otaegui? Estaba con Grondona. ¿Te acordás, te acordás? Estábamos en Canal 9. Sí, ¿te acordás que dijo que ganaba Federico Storani y ganaba la elección en la provincia? Hacía unos cálculos con computadoras en vivo. Sí. Y entonces, medio que se le complicó con las encuestas. ¿Te acordás que dijo que le ganaba Federico Storani a Pierre en la provincia? ¿Te acordás, no? Sí, sí. Sí, que ganó corriendo y vino la reforma de la Constitución después. Tremendo. Qué fracaso, ¿te acordás? Sí, qué bueno que acordarse, Chiche, de eso. Sí, sí, son nombres así que quedan grabados en la memoria periodística. Viste lo de los Focus Group, parece el festival de los Focus Group, ¿viste? Esa es la nueva, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Hoy me parece que no podés hacer como se hacía antes, estudios así. Claro, no. Vos hacías cada estudio, tranquilo. Antes se hacían, ¿viste? Hoy la opinión de la gente es cambiante, minuto a minuto. Sí, sí, sí. Es la generación TikTok. Para encuestas no había como las que publicaba Chiche en la página central de Ámbito. No, yo me acuerdo, ¿te acordás? Una almacén en Avellaneda, 48 personas. Cuesta ser espectacular. Yo tiré esta, la de el 70% de las parejas que viven en casa con techo bajo se separan. Sí, claro, claro, claro. Es muy bueno. Científicamente comprobado. La cantidad de maridos que acertaban en el inodoro que no acertaban. No, es muy bueno, muy bueno. Esa fue famosa. Era fenomenal. Bueno, bueno. No hay un marido, salvo, mira, yo te digo una cosa. No hay un marido que acierte. Todo es una cosa, un desastre. Pero no sabes, Nelson, Nelson, no sabes cómo lo querían Chiche. Perdón. ¡Déjame hablar, carajo! No, ¿cómo le va a gritar a Gullico? Te iba a elogiar, te iba a elogiar, Chiche. ¿Sabés quién es el marido ideal? Sí, claro. Porque me ha sentado. Me ha sentado. No, no. Las personas que están ocupadas, que viven trabajando, me hacen uno y dos juntos. Hacen todos juntos. No, no, te decía, Nelson, que no sabes cómo lo querían en la redacción de Ámbito en los años 90. Me imagino. Porque a las 4 o 5 de la tarde ya tenía 20, 30 encuestas presentadas, los cuadros. Tenía las notas terminadas, los diagramadores lo adoraban, lo adoraban. Julio Ramos lo adoraba, además, estaba en el suelo. Yo con aquella nota famosa de los amantes, de los políticos, de los legisladores, fue extraordinario. La anécdota, me la acuerdo, la contada, vos la viviste, que Julio Ramos le llamó y dijo, tiene aumento de sueldo, Chiche. Años muy divertidos. Le trajo una gran alegría a la redacción de Ámbito. Me imagino. Julio Ramos lo que tenía, que era un personaje absolutamente fuera de serie. Totalmente. O sea, era un tipo que vos leías Ámbito Financiero. Vos leías, por ejemplo, la página de espectáculo. Sí, sí, sí. Y vos lo leías a Julio Ramos, por más que él no escriba. Totalmente. O vos lo leías en todo el diario. Totalmente. Porque titulaba de una forma... Todo, todo. Qué sé yo, todo. Porque todos escribíamos para un solo lector. Por supuesto. Tenía, digamos, era uno de los pocos diarios que tenía tan bien identificado a su público. Ah, su lector. Muy bien. Y él, con su pelea con Clarín, yo te digo... No venga acá a hablar mal de Clarín. No, no, pero él a los soles vino muy bien. No se ha chupamedia. No venga acá a hablar mal de Clarín. Él lo que en el fondo tenía una profunda admiración. Por Clarín, sí, sí, sí. Ah, bueno. Porque era un público, él decía, ojalá vendamos lo que vendamos. Van a todos. Totalmente. Bueno, llegó Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estamos, querido? Hola, ¿qué tal? Salud a la gente. Otro, va. Buenas edades. Otro. Hablando de Roma. Mirá. Otro de aquella época, así es. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué, Carlitos? Hola, Carlitos. Un abrazo. Mirá la gente. Tengo que mandarle saludos a Lucas Posato, que es empleado bancario. Mirá, qué bueno, qué bueno. Que es un grande. Sí, sí. Un gran empleado, ¿eh? Que nos escucha siempre. Muy bueno, muy bueno. Así que un gran abrazo para él. Saludá a la gente acá que te está mirando, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien fuerte, ¿eh? Vamos, vamos. Mirá cómo está el público de atento, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es impresionante. Mata, Carlitos. Bueno, muchas gracias acá a toda la gente que nos está escribiendo. Sí. Espérate, que tengo acá unos saludos que tenía que dar. Juan Carlos Rúa. Sí, eh. Dice, hola, genios. Carlos, vayan a ver al toro campeón Argos. Sí. Tiene los cuernos cortos. Sí. Cuidado. Ahí, chicos, mirá que están los chicos. Y los huevos, las orejas largas. Cuidado que están los chicos. Acá Piqui dice, Carlos, si Roca no hubiera ganado la Patagonia, Néstor y Cristina no hubieran sido presidentes porque serían chilenos. Claro, tenés razón, mirá vos. La culpa es de Roca ahora. Sí, muy bueno, muy bueno. Enrique Becker también nos manda saludos. Mirta Giliberti, Alejandro Nogueiras, que también nos escucha siempre. Perfecto. Dice que desde Bernal nos escucha ahí la zona de Quilmes. Muy segura. Sí, muy bueno, muy bueno. Pago de Garbazana que nos está escuchando. Sí, Alelí también nos manda saludos. Gastón Gervasoni. Sí. ¿Quién más? Manu, Eduardo Saraki también. Gente de General Roca. Bien, bien. Que nos sigue. Mirta Massini. Marchello también dice, hola, Carlos, me regalaron un libro de esgrima y uno de albañilería. Estoy entre la espada y la pared. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bueno. Muy bueno. Y el amigo Jorge Poroto Tomasielo. Perfecto. Dice, dos amigas estaban conversando. Ojo con el chiste, ojo con el chiste, ojo, eh, vamos, eh. Dos amigas, dice, una le dice la otra. Sí. Ya me han dicho tres dentistas que tengo los dientes perfectos. Sí. Ah, eso es porque te los cepillas. Bueno, pero solo a dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, chao! ¡Esta confusión y morir dentro de ti!